La mano derecha que en mi cuenta me di cuando estaba sentado y ya no en el suelo, ya esperé el conteo, pero me recuperé rápido, ya volteé a mi vida, me levanté y quedo que me arrepasando, gracias a Dios la preparación que se fue delante, pero para ellos, no esperé la inteligencia algo difícil haber estado fuera de la república mexicana y tu como retador poder haber conseguido el título, y de verdad si porque había como unos apasionados, muy apasionados de más, tiraban con hielo, muy apasionados, pero al fin de cuentas pues estaban muy bien todos y nos concentramos y gracias a Dios, nos han dejado en la raya como todos mexicanos, porque nosotros que no hubiéramos ganado hasta acá, si hubiéramos retrocedido un poquito, esa fue la indicación de la banca, lo primero queda ahorita descansar los 15 días y practicar con los promotores y queremos por todo el juego, yo sé que yo voy a hacer una pincelada fiesta que me cumple el armutillo punido, ¿como te sentís? una revancha, ¿como? la revancha viene por contratos, la segunda pelea, la segunda pelea es de revancha, pero ya tendría que ir a México con las posiciones así como yo fui, pero como se continuó la la revancha es de revancha, no estoy siquiera, voy a hacer un acuerdo, pero mejor aquí no me encanta pudiera ser aquí en Sonora no me encanta 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 no me encanta